¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a American Track Simulator en el mapa de Colombia Realme y continuando con nuestra serie que le hemos llamado Vuelta a Colombia Tracto Mula amigos nos llamaron a cargar de Colombina y por eso me cogieron aquí justo aquí vamos con nuestra T-800 sin embriague nuevamente a cargar a Colombina que nos salió carga papi y hay que aprovechar, hay que aprovechar vamos a colocar intermitente izquierdo, frenito de motor y llegamos, llegamos a usar el embriague un poquito para bajar cambios uy, 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 nos sirve, nos sirve a bajarlo hasta quinta, ahí está aquí entramos a cargar así que nuevamente una ruta, a ver, ¿quién nos van a, para dónde vamos? no sé ni para dónde vamos, solo sé que nos llamaron a cargar dijeron, hay carga y mejor dicho, salimos es corriendo papá ok, llegamos aquí enter, bueno enter acá en el teclado lo puedo usar también mercado de transporte, sé que es una carga de Colombina también a ver, ¿para dónde vamos? no, este no es ese tampoco, me dijeron que era hasta la Tebaida aquí está amigos, es en este contenedor portacontenedor, contenedor vamos a llevar, ¿qué vamos a llegar? 22 toneladas de azúcar así que aceptamos el trabajo y de una papá porque lo que necesitamos es trabajar uy, uy, buñuelo al volante, buñuelo al volante ¿por qué no arrancamos? ahí está, hay que arrancar suave, suave bueno, vamos a coger esa carga en primera persona volteamos aquí ahí ya la tenemos analizada por el otro espejo ahí volvamos a espejo, este y este así que vamos para atrás o podemos usar el real, ¿eh? podemos usar este también ok, usamos este nada más ahí está o camaradas, vamos, ahí está se me perdió, se me perdió ahí, un poquito más ahí, yo creería que por ahí, ¿eh? por ahí ahí despacio y tomamos nuestra segunda carga, amigos a ver, ahí está enganchamos y salimos, amigos salimos confirmamos que sea nuestra carga uy, esa vuelta que me tocó ir ahora allá abajo 22 toneladas, perdón 22 toneladas hasta supermercado ahora uy, esos supermercados ahora son muy, muy complicados de parquear, ¿eh? complicadísimos bueno, vamos a usar las altas también sí, de la izquierda ahí está vamos a bajar un poco los vidrios ahí está nos vamos para quinta tengo que ir a la vuelta hasta abajo, amigos sí porque iba a ser la colombiana me iba a aventar hacia allá derecho pero mejor no, ¿eh? no viene nadie aprovechamos iba a ser la colombiana y me iba a aventar ahí derecho pero ahí hay reja hay vallas así que no así que vamos a hacerlo bien de una manera más profesional y real así que vamos a dar la vuelta y lo hacemos obviamente como Dios manda bajamos un cambio tenemos que ir a dar la vuelta acá abajo uy, la volvo la volvo justo volteó aquí justo la volvo volteó aquí vamos a otro cambio ok, tenemos que salir justo ahora aquí en esta salida a la derecha salga a la derecha bueno, prácticamente nos toca ir a hacer lo mismo al otro lado así que bueno mismo cámara, cabina y continuamos amigos segunda ruta que hacemos vamos a ver cuántos kilómetros ya subamos al día de hoy lo estamos haciendo hoy entramos a lo que es el municipio de Tebaida saliendo del valle y yo creo que ahí arrancamos en dirección a Ibagué a buscar Bogotá y bajar a Villavicencio esa sería la derecha el problema es encontrar cargas amigos porque está un poco complicado coger cargas que vayan un poco cerca y que yo pueda terminar la ruta o si no me toca hacer una carga y hacerla en varios capítulos o videos como le quieran llamar porque si no nos vamos directamente muy muy lejos una mejor dicho una ruta aquí de 250 kilómetros son muchas horas eh bueno salimos perfecto siempre a la hora de salir pendiente del espejo que no venga nadie ahí está amigos bueno continuamos con nuestra T-800 no le hemos puesto nombre creen que debería colocarle nombre y que nombre le colocaríamos a esta T-800 modular ey 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 tercera persona soy malísimo para manejar amigos imposible manejar en tercera persona eh iba justo a mirarla pero pero no sé que que nombre colocarle que nombre le deberíamos colocar a esta T-800 segunda ruta hoy ok el total de kilometraje son ciento cuarenta y tantos uy son bastantes amigos así que tengo que darle bastante durito vamos a bajarle un poco al sonido siempre toca estar retocando eso eh sonido oh si está un poco fuerte son ciento cuarenta kilómetros el problema es que esos ciento cuarenta kilómetros aquí consumen bastante tiempo pero bueno ya empezamos ruta tenemos que terminarla eh tenemos que terminarla ya otra ruta grande ya más o menos grabaré entre treinta treinta cinco máximo cuarenta minutos para que digamos terminar la ruta o dividir una ruta muy grande en varios videos estamos en séptima vamos a pasar octava con bajo frenamos un poco con freno de motor perfecto bajamos un cambio ahí recuperamos revoluciones y continuamos séptima séptima sencilla ahí está amigos es que nos mantengamos a la derecha vamos a hacer cambio de carril bueno perfectamente aquí pero es que nosotros vamos rápido y es el carril de los lentos ahora bien eh cuánto demoraremos en hacer esta ruta no lo sé amigos porque esta ruta es como o sea es larga lo bueno es que tenemos parte del valle parte llegando a Tebaida es recta entonces pues nos rinde bastante planamos freno motor ahí lo activo al máximo bajamos un cambio no me gusta porque voy adelantando por la derecha y no es el deber ser el depósito va muy lento eh el depósito va muy lento tenemos el límite de velocidad 90 y no sé por qué está tan lento eh aquí nos tenemos que salir un poco a izquierda no viene nadie está lejos del camión y continuamos recuerden que también estoy haciendo el Eurotrack Simulator 2 con rutas de con el W900 y en un capítulo tuve dos accidentes muy 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 mortales prácticamente pérdida total de la W900 la restauramos y quedó mejor cosa que no quiero repetir aquí cosa que no quiero repetir aquí porque sería desgraciadamente un fail muy muy grande colocamos sencilla séptima sencilla no hemos no hemos tocado octava aún mire estoy adelantando justo por la derecha y el bus y los demás el demás el demás tráfico va muy muy lento eh oiga pregunta cuánto nos van a pagar por esta por esta carga bueno el problema es que lo tengo en dólares pero como dos millones y medio algo así seiscientos setenta dólares bueno no sé cuánto es tengo que buscarle el el convertirlo a peso colombiano vale un repechito uy este repecho me ha hecho quedar varias veces con el con el de noventa toneladas eh con el tren cañero es una locura vale con esta salimos es que si no salimos con esta no salimos con nada amigos yo creo que esta es una de mis tractomulas consentidas la T-800 modular le guardo especial cariño y obviamente la W900 y ya Peterville y pues por ahí para abajo la WordStar también está muy linda y las que han agregado últimamente tipo Kino pues no es que me disgusten pero pues si me dieran a escoger pues yo obviamente pues me voy por Kenwood vale vamos a bajar un cambio más no entra el cambio ahí entró es que cuando bajo el cambio tengo que neutrar acelerar revolucionar y ahí ya meter el cambio ahí perfectamente entra sin ningún problema 100 kilómetros 100 kilómetros esto con tráfico al 2 o al 3 es imposible hacerlo séptima ok tendría que ir en teoría por delante del bus pero aquí tenemos tráfico me mando a la izquierda sin colocar direccional mala mía bueno lo bueno es que nos va a rendir bastante trayecto mientras llegamos a curvas llegamos a curvas y ya pues no me va a rendir tanto tenemos esta roca no bueno si viene creo que es una una maca se neutró uy pasémonos acá pasémonos acá no venía nadie ¿no? uy sí que venía una 680 es que si no me paso me van a ganar todos y no quiero pagamos pagamos ahí está vamos a salir en primera sencilla a ver si no no primera con bajo a ver no es imposible que salga en serio vamos a salir en low low es que el freno no sé si es que me está fallando ya ay no está activada la cámara lo siento amigos la cámara de los pies no está activada no me he dado cuenta justo hasta ahora y no pues ya no puedo reiniciar el video bueno bueno cuarta nos vamos para quinta más desde la derecha uy un peaje así una frenada en seco quita mucho tiempo mucho es mucho qué nombre le colocamos a esta hermosa T800 modular vale nos pasamos acá no viene nadie ok tengo que revisar los gráficos porque me está yendo justo a 25 fps y debería ir mínimo a 50 creo que tengo que bajarle a 1080 bueno séptima sencilla seguimos avanzando nos faltan un total de 84 km es bastante es bastante es que si hiciera rutas como siempre estoy acostumbrado a hacer tipo de 40-50 km no pues nunca avanzo en esta serie amigos prácticamente nunca avanzo entonces mejor hacerlo así un poquito más largo el video va a quedar un poquito más extendido pero pues no voy a sacar 10.000 capítulos de de este mapa vale nos mantenemos en nuestro carril no pasa nada ok se vino a repecho así que la vamos a impulsar ahí está impulsamos y freno el motor obviamente derecha entonces y nos metemos acá ya nos desviamos para lo que sería Tebaida Calarca el alto de la línea ok veo mucha mula por favor que no haya trancón no haya nada ok esta mula va a salir en 3 sabía que iba a salir eh no 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 ves ni siquiera miras atrás vale vamos a adelantarlo ni siquiera mira atrás se mandó de una tráfico real mal vale adelantamos aquí adelantamos adelantamos en curva no es buena idea no es buena idea esto no es buena idea esta no es doble no va a la par este camión de mi esto es muy imprudente y este camión va a la par ok ok aquí nos metemos nos metemos nos metemos ok el camión de atrás justo frenó o lo hicimos frenar también ok próxima reta no viene mucho tráfico ya se complica un poco adelantar nos mandamos nos mandamos revisamos ahora si ya lo pasamos bajamos un cambio no estoy usando no estoy usando embriague pero pensé que lo estaban mirando porque no no o sea ah bueno aquí se mira por aquí justo por aquí justo se mira por ahí no estoy usando el embriague vamos a adelantar nuevamente sector de recta no miren taxi creo que pasa y yo adelanto si justo pasa ok regresamos lo pasado todavía no ahí ya se quedó se quedó es que le voy pisando duro amigos le voy pisando duro porque son más de 60 kilómetros más la parqueada bueno la parqueada no creo que la haga completa la hacemos normalita primera persona ahora sí pero en ahora es muy complicado parquear los supermercados ahora tienen muy muy sectores muy reducidos para parquear así que no creo vamos para la séptima bueno ni modo hicimos tres adelantamientos muy muy peligrosos pero la sacamos limpia vamos con suerte hoy recordarme que no tengo el freno este freno el del medio no está full al 100% está un poquito retocado ya que si freno no voy a frenar en seco eso creo ¿no? bueno voy a aprovechar aquí para adelantar que tenemos doble carril así que aquí sí sería legal adelantar normal no creo que pase nada ok nos pegamos aquí justo a izquierda aprovisamos espejo a derecha ya lo pasamos así que perfecto incorporamos a la derecha ok vamos a mirar cuánto nos falta nos faltan 30 kilómetros vale unos 10 minutos más o menos oh peaje 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 vale vamos a esperar que pasen todos y nos metemos justo allá el taxi no pago vieron el taxi no pago peaje vamos a tomar una foto ahí está que luego me olvido puede servir para miniatura apagamos ahí está y low nuevamente no estoy usando en mire que bueno ahí ven los pedales también nos va para quinta ah no no te quito no la sencilla de cuarta ahora sí nos va para quinta con bajo quinta sencilla sexta 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 sencilla perfecto vale vamos a recuperar carril de izquierda porque creo que se va a reducir en algún momento y prefiero quedar a izquierda que a derecha porque luego luego viene tráfico y nos cierra y no estaría bien ahí pero no es motor ven aquí ya se redujo a uno menos mal tenía espacio para meterme ok reducimos un poco la velocidad perfecto límite de velocidad 70 vamos a más o menos 60 entonces vamos por debajo del límite así que está bien ok aparentemente ya vamos llegando no te puedo ayudar con el embriague ahí ok un cambio más bajamos uno ahí está quinta doble o con bajo y llegamos aquí a un plan así que vamos a recuperar revoluciones y empezamos a subir cambios nuevamente quinta quinta sencilla ahí está bueno amigos ya prácticamente vamos finalizando la segunda entrega desde Tulua a la Tebaida ya en dirección a Ibagué como les decía al principio dirección a Bogotá y bajamos al llano a Villavicencio perdón estoy mirando que no hay tráfico allá para acá es muy poquito no sé qué pasó ahí ahí está un bus ok vamos llegando amigos así que vamos a colocar vamos a girar a la derecha y este man sale de una ¿sí vieron eso? ese man salió de una les presento a mi otro gato amigos el problema es que esta mujer me va a machucar la hoja raspaseadora y me va a frenar la mula bueno ella se queda quietica ella es juiciosa es que el gordo también es juicioso pero el gordo pesa mucho en cambio ella es un poquito más pequeña y no pesa tanto como el gordo bueno amigos llegamos a la Tebaida segunda entrega con esta mula T800 vamos a mirar cuántos kilómetros hicimos en total pero ya estoy mirando pantalla ahí dice que más o menos 277 kilómetros en total hasta el momento llegamos amigos llegamos fue un bien viaje sí no hubo tanto tráfico eso fue lo eso sí es cierto este parqueo aquí es este ah bueno este es el vamos a hacerlo con este amigos ¿por qué? porque no quiero demorar tanto en el video ok nos metemos acá y empezamos a meternos acá despacio vamos a meter más la trompa a la mula ahí está más o menos así derecho allá nos estamos subiendo a la banqueta bueno en realidad no nos estamos subiendo a nada no sé por qué ¿qué pasó ahí? ok 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 ahora sí hacia atrás ahora no tenemos reversa ¿qué? vamos hacia atrás perdonen que les debo este parqueo pero no quiero que el video dure 5 años uy yo pensé que este parqueo iba a ser fácil ahí está ahí está ahí está freno de estacionamiento intermitentes y entregamos amigos ok perfecto con distancia conducida 160 kilómetros más o menos en 30 minutos pero el ritmo que veníamos que es bastante así que nada amigos segunda ruta con la T-800 vamos a sacarla de aquí vamos a sacarla de aquí y vamos a revisar si hay ruta en esta misma empresa uy 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 que le pego vamos más adelante vamos a sacarla en primera persona así vamos a colocar este espejo de acá quedó un poco torcida estas cajas de aquí me toca tocarlas ya decía yo ahora para salir quedó un poco torcido el contenedor hubiera sido más preferible parquear acá la entrada así hubiéramos batallado un poquito pero no nos quedaba haciendo estorbo el perfecto ok antes de terminar vamos a revisar las rutas que hay aquí para que se den cuenta que es un poco complicado muy 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 complicado el encontrar una ruta por ejemplo a ver vamos a ver ojalá el juego me haga quedar mal esta va para Guacari se devuelve y así son todas amigos y así son todas lastimosamente es un poco complicado conseguir a ver mercado de transportes tiene que ser sí o sí transporte porque no tengo trailer a ver esta para dónde va esta va para Santa Rosa de Cabal o sea que va para arriba no me sirve para Cerrito se devuelve Chinchina también para arriba Venadillo estaba para el Tolima pero no me interesa subir al Tolima y está muy larga no estas ya son muy largas amigos miren ese es el dilema bueno ya luego luego la iré buscando y vamos vamos haciendo eso así que nada amigos a ver vamos por acá vamos a conducir así que vamos a parquear la mula por acá yo creería que por acá vamos a meterla por acá así amigos es un poco complicado el tener una buena ruta y me toca prácticamente a veces buscar muchas veces en las diferentes empresas y ahí es que se me complica es lo malo de esta serie que son rutas de mercado de transportes y no tengo no tengo cómo solucionarlo bueno vamos a parquear aquí amigos vamos aquí no es para nosotros pero ahí nos vamos a quedar un ratito así que subimos vidrios ahí está quitamos intermitente frenos de estacionamiento ahí los colocamos y apagamos la mula y bueno amigos hasta aquí el capítulo de hoy espero que les hayan gustado no olviden darle like suscribirse y nos vemos en un próximo capítulo de vuelta a colombia en mula bye 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 you you you